Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora les traigo algo diferente, algo que no había subido nunca en nuestro canal Algo vallinato, y esta es una de mis canciones favoritas, y yo creo que es una de las canciones colombianas más famosas que hay Y bueno, pues, este va dedicado para todos nuestros amigos colombianos que nos ven Que no son muchos, que son como unos 2000, 3000, pero bueno, va dedicado para todos ellos Y bueno, empezamos, lo voy a tocar normal, y luego lo vemos en tutorial Ok Y bueno, empezamos aquí donde dice la bemol, y nos vamos a ir a AFA Empezamos dos veces, sencillo, y luego ya agregamos con FA Ok Y luego nos vamos a ir a DO, como la que dice C, y AB Ok Dos veces Subimos, estamos haciendo con el dedo 1 y con el dedo 3 Subimos unos botones Vamos a repetirlo Y vamos a cerrar Una vez más Cerramos Y luego hacemos Abrimos Muy bien Hay que darle otra repasada ¡Vamos a hacer un turno! ¡Vamos a hacer! Estamos aquí y luego vamos a cerrar. Y subimos. Después nos vamos a EB. Ok. Y eso es todo. Vamos a verlo una última vez. Es. Cerramos. Y seguimos cerrando. Abrimos. Fíjate bien. Es en F y DB. Cerramos. Y continuamos cerrando. Lo puedes hacer. Si te fijas son las mismas notas. Y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Ok. Espero que les haya servido amigos. Ay perdón. Si queda alguna duda. Bueno pues déjenos en los comentarios. Y espero que les guste. Y nos vemos el próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias.